Hola, soy Papalucas y aquí en mi segundo capítulo de MadMass. Hace una semanita que lo probé, o sea que ya casi ni me acuerdo cómo iba. Solo me acuerdo que teníamos que matar a unos francotiradores en la base o el asentamiento donde estaban los malos. Y creo que esa era mi misión. La antedefensa se debe. Elimina a los francotiradores. Vale. Pues eso lo vamos a hacer. Vamos a eliminar a los francotiradores, ¿no? Para entrar a la cochera R, ¿no? Y vamos a ver esta. No, no, no. ¿No? A los piñaros, pero no. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Qué pasa, tío? Ya veo, está disparando el tío. A ver, aquí. Wait here. No tengo balas. No puedo subir por aquí, ¿cómo coño lo voy a matar? Para eliminar a los francotiradores, pero si no tengo nada para dispararle, ¿cómo lo voy a eliminar? Para eliminar a los francotiradores. No lo voy a 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 eliminar. ¡Suscríbete! A ver si tengo que entrar a la bestia Voy a hacer una locura Voy a hacer una locura Voy a hacer una locura ¡ bringingos una locura! No, 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 no. Voy a ver si puedo comprar balas o algo Si no tengo balas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! ¡They've spotted us now! ¡We're heading and preparing for battle! This has got to be quick It's clear! Now the gate. The tank is feeding the flamethrower. We'll rip it off! Harpoon awaiting your command! Keep an eye out. No surprises. We have to keep it in. It's as if there is an eye out. Guau, quemo Eeeh, que me quemo No lo dan concha bien, tío Eeeh, que me quemo Eeeh, que me quemo Eeeh Oh Wow Oh 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 Wait Oh Oh ¡Suscríbete a ese puente y destruirlo! ¿Qué es eso? ¿No estás smashing brain bags, ¿no? ¡Suscríbete, Max! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No, no! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! la tarra voy a que ha aumentado la arena Sí, voy a ir por aquí, pero no sé por dónde es uno Agua Voy a bajar a beber Este no Es puente de agua vacía, vamos a investigar esto Mira qué cosas tengo Y para allá Esta tormenta no veo la mía Puedo tirarme ahí Con su empaque a ver Mirad que hay dos este Voy a cambiar el cuchillo Yo no sé cómo cambiar el cuchillo Mirad que también lo sé Aquí puedo subir a los dos Estoy aquí, ¿qué haces? Estoy aquí, ¿qué haces? Hale, ¿qué haces? Por ahí es para subir Vamos a ir por aquí Ahí está, ¿qué haces? Ahí está, ¿qué haces? Vamos a ir No me acuerdo como se encendía la linterna, no me acuerdo nada, está bien. ¿Qué quieres? El tiempo se construyó para esto, Wanderer. Tu camino, aunque corta, te ha llevado a este camino. Nuestro trabajo, tu y tu, debe comenzar pronto. Ven a encontrarme cuando tu espíritu está listo. Ajustes internos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Acción, atacar, rechazar, equipar, correr, interna 3, vale. Creo que es por aquí, ¿no? ¿Va a subir por aquí? Claro, subir por aquí. Y otra vez, no hay que luchar. Unidad desbloqueada. ¡Vamos! ¡Todo el gas! ¡ полanita, explayla! ¿Qué haremos? ¡Linaron la planta! Podemos decir que no hay razón para volver. ¿Qué hay que hacer aquí? Bomba 4L, se necesita una explosión Vamos a ver Gasolina Vamos a coger la gasolina F, se necesita F, se necesita F, se necesita Aupamento del bombeo, exacto Desmantelado, destruye la bomba de petróleo Reliquias, emblemas, 1 de 3 y chatarra, 6 de 10 Más chatarra Y aquí vamos a ver qué hay Esto que es ¿Cómo puedo subir aquí? Vale, vale There you go Emblemas del bloque roto Vamos a estar poniendo un lado Como era, con su visión He expulsado la aeración Aquí donde estábamos al principio ¿Por qué estábamos a nuestro trabajo en el magnum opus? No es para que entiendas Entiendo, tienes tus razones secretas Te sigo, porque creo que el sueño favorece el chum Y... Te necesitas dos de nosotros Si te necesitas, solo Por favor, toma esta flair Y cuando necesitas el chum Pointe, Skywardz Y... No te necesitas ¡Losos, mi cuna! ¡Losos! Nez con el carro Pelo menos, niña ¡Los, занимamos! ¡Los, chum, Bucket, no! No, me importa! ¡Los, no, no! ¡Los, no, no! ¡Muestra, mi caro ¡Hajunas! Vete con el misterioso morador del páramo. Ahí estás. Remnants of a ruined past, you say you seek the Plains of Silence, but do you not wander them right now? The remains of your life, a perpetual flight, an escape from all that is human, until one day, the Plains of Silence end and you begin. You have purpose in this life, my friend, although you fear to dream it. But pain will come, much more pain, before this purpose to you is made manifest. You know nothing of me. Look behind you, that dune after dune of drifting half-forgotten terrors. You flee them always, these past phantoms, and the madness that crawls inside. You've come to Grifor for a reason, deep inside, twisted around horrors from which you run, lies your strength. Grifor can help, help you venture down to where you don't go yourself, and lay bare your true promise. Afinidad, mejoras las habilidades para causar más daño con armas, cuerpo a cuerpo. Afinidad, mejoras las habilidades para causar más daño con armas,ODY y mambo... Atlas B503 ,isa oli por ti. Ese... Alto! Confirma... Bueno, estos tres. ¡Vuelve al mando! ¡Vamos! Casi ya había dejado de aquí. Con el lanza bengalas, ¿y cuál es el lanza bengalas? ¡Qué guapo, tío! La llama sigue. ¡Vamos! Usa el garaje para activar el curso nitro. ¡Vamos! 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 Misión de historia completa Una hora justa Los trabajos de mejora del mando Aún progresan Adecuadamente Pero le falta alma Necesito un motor V8 We really should get back to my sanctum Una munición de espopeta Manchatarra Manchatarra I'm going Wait here What you say? All saints Come and see Come and see all saints Yes she's With these hands And the blessings of the sacred Silanoi She's come to life My sweet angel combustion What did I tell you? V8 Not V6 Yeah exactly 8 is the magic number You and me We're going to land a big chief A bona fide bad boy 429 cubic inches 460 horses Holy roll And nobody Could touch you on the blacktop Pay your night You'd be evergreen Eternal Road shipping With the gods Where is it? Gas town Let's go there No Wait 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 You can't just go to gas town We need armor on my angel For that run Yeah it's going to take a long time So I'd probably Need to get a couple Cabiners Get in the car Wait wait My camera got up Let's go Get in the car Come on help Get in the car Let's go Let's go Let's go Let's go ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡H使 っ! ¿Puedo verlo? ¿Pero quizás estos pequeños blancos son tan inteligentes en este megalería? ¿Estás diciendo que puedes construirlo? ¡Si! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Eh, it's bigger than I remember. Well, this jeep recognise you. Good chance it will. Yeah, well, but there are no friends nor favours in this wretched manner. ¡Suscríbete! Announce your business. Or learn to love a boat in the brain. Eh, it is me, Chumbucket, Master Wrench Jockey, and skilled Blackfinger, who's an acolyte to the angel combustion who beseeches you. Who's your driver? Does he have any knowledge of medicine? I fear not. Your pain must linger. I'm sorry, but he is a driver of otherworldly skills. Yes, you see. Why would I need a driver of otherworldly skills? Scrapmonkey! Please. Please. We aim to enter the dead barons. And all my gear. It was destroyed. My infidel scavengers. And we need to heal this machine. If you let us work here, with his saintly wheel hands and my black fingers, we will deliver to you a bonafide grease pit. Ah, praise be the prophet. Let him inside. No zij No, no, no. No, no, no. No, no. No. Bueno, estoy en la fortaleza y creo que lo voy a dejar aquí Va a ser a nuestro nuevo hogar Seguro que tengo que hablar con aquel que ya me lo marca Y bueno, espero que os haya gustado este segundo capítulo Y dándole caña a este juegazo